El Papa Francisco ya está en Perú. Llegó a las 5 de la tarde al Aeropuerto Internacional de Lima después de su gira por Chile. Al pie de la escalerilla le recibió el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Después de la jornada agotadora de hoy en Iquique, en Chile, el Papa descansará en la nunciatura para prepararse al día de mañana, donde tiene su visita a Puerto Maldonado para el encuentro con los indígenas amazónicos. Y por la tarde se producirán ya los encuentros oficiales con el discurso, las autoridades y la reunión privada con el presidente peruano. Informó desde Lima para la Agencia EFE Cristina Cabrejas.